Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Vengo a traer otra oración por el Espíritu de Dios. Aleluya. Vengo a traerle una oración que Dios me ha puesto en mi corazón que se llama De maldiciones generacionales, genética y hereditaria. Hay personas, voy a hablar de esto en breve, que se sienten atultidos, vienen a Cristo, aceptan a Jesús, pero se sienten con peso. Y ellos se sienten con peso y dicen, pero Dios mío, yo acepté a Jesús y todavía me siento opresivo. Esta oración no voy a hacer muy duradero. Primeramente voy a traer la liberación que Dios me ha dado y voy a hacer tres renuncias. Dice la palabra en el libro de Proverbios que el poder está en la lengua, en la boca del bien y el mal, lo que tú declares. Claramente la persona tiene que tener fe y creer en Dios. Dice que es necesario creer. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo que estar convencido que aunque no vea nada, aleluya, lo que yo declare va a pasar. Aleluya. Entonces, esto es una oración, tres oraciones. Digo tres, porque son tres puntos que hay. O mejor dicho, una oración y tres puntos que vamos a renunciar. Primeramente, quiero que diga conmigo, yo renuncio a la maldición generacional, maldición genética, maldición hereditaria de mi antepasado, de mi trascendencia, de mi tatarabuelo, mi bisabuelo, toda persona que yo llevaba un linaje de personas que no conozco, pero fueron mi familia que me dedicaron antes de yo nacer años y años, personas, abuelos de pasado, me declararon al diablos, al ídolo, me declaro libre. Si hay cualquier maldición en mí por herencia o hereditario o genético, me declaro libre ahora. Aleluya. Di conmigo, me declaro libre de cualquier maldición generacional, de cualquier maldición hereditaria, de cualquier maldición genética. En el nombre de Jesús se rompe. Rompe, aleluya. Siento a Dios rompiendo ahí sobre tu vida, amado. Oh, aleluya. Estás rompiendo ahí. Recibe esa oración. Di, yo la recibo. Me declaro libre. Oh, de toda maldición hereditaria, hereditaria, genética, de enfermedad. Ahora viene esta parte, tiene que hacerlo. De maldiciones de enfermedad, maldiciones de adición, maldiciones, aleluya, de juego, de robo, de mentira, de orgullo, de soberbia, de altivez, de vanagloria, oh, de soberbia, de calumnia. Me declaro libre. Me declaro libre por el poder de la palabra. Aleluya. Y me hago libre en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, por la cruz que Él murió. Aleluya. Soy libre. Aleluya. Y me declaro libre de toda esa maldición. Amén. Y de ahí mismo, yo recibo la oración del hombre de Dios. Amén. Importante decir la palabra y tener fe, porque dice la palabra que había una mujer, una viuda, que fue donde un juez injusto, que no quería hacerle justicia. Pero dice que ella siguió creyendo en su Señor. Y el juez injusto, aleluya, le tuvo que hacer justicia. Entonces, cuando usted declara y usted cree en su Señor, que le dio una palabra a cualquier siervo de Dios, usted va a ser el que se apase. Porque usted creyó. Dice, creí y fue hecho. Entonces, usted debe creer. Dice que no es por vista, sino por fe. Pronto traeremos una oración que Dios trae por el Espíritu. Me iba a acostar, pero el Espíritu de Jehová me puso esa oración. Sé que a miles de multitudes bendecirá. Recibela. Pon tu comentario. Pon cómo fuiste libre. Di cuál necesidad tienes. Y vamos a seguir trayendo oraciones que vienen por el Espíritu. Aleluya. Dios te bendiga. ¡Gracias!